¡Suscríbete al canal! ¡Me voy para allá! Si te cansas, que te ayude alguien, ¿ya? Ya. Venga. Si te cansas, que te ayude. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya somos grandes! ¡Y ya somos grandes! Self! ¡Suscríbete al canal! !Suscríbete al canal! ¡Ja, ya somos grandes! ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya quiero más! ¡Tres! ¡No! Ya estamos niños. ¡Uno! ¡Uno! ¡Los! ¡Tres! ¡Oye! ¡Aquí la suelta pierde! Así que agarro, señor. ¡No, Jelis! Por favor, no te sentes. ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Que echen a entrar conmigo! ¡Niño! ¡En atrás! ¡Que nos ven! ¡Wow! ¡Ay! ¡Niño! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Arriba, 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 arriba Álvaro ¡Aplausos! 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 ¡Está viendo el mundo! 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 ¡Gracias! ¡Bajo! ¡Papá! ¡Tres a dos, Camila! ¡Sata! ¡Oh, Camila! ¡Salta, mi mía! ¿Qué haces? ¡Tírate! ¡Y ya lo atento! ¡Muchas! 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 ¡Cubre, cubre! ¡Salta! ¡Suéltame! 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 ¡Ay, está bien! ¡Ay, está bien! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltame! 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 Acá tiene. ¿Puedes grabar? Sí. Sí, a la vuelta. A la vuelta, hasta que descanse. Donde va avanzando, va avanzando, va avanzando. Donde va avanzando, va avanzando. Donde va avanzando, va avanzando. Ah, donde está la pelota. Jesús ya terminó tu pelota. La pelota no es tu pelota. ¿Sí? ¿Tiene ganas Jesús? La pelota. ¿Tú estás jugando? Puedes llevarte la pelota. No, no, no. No, 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 no. Tudor, no, 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 no. Tudor, no, no. ¿Tú estás jugando? Tudor, no, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.